Ejejeje Tiene su canal ahí pero sig World Solid todos los 라고 Así se la gente que estamos del pueblo del Kiriego Aquí lo vamos a invitar ahorita a ver unas tomas de lo que es el arroyo Ya conocen por ahí lo que son las tarjeritas Pero ahora vamos a ir a visitar lo que es un lugar que se llama El Naranjito Donde se produce una cascada Y donde hay un lugar maliario para pasar lo que es la tarde Ahorita le presentamos las tomas de ahí de El Naranjito Ahí está el arroyo del Quiriego, mirad, miren Pasando, ya está clarita el agua, como pueden ver Ahí se ve el cerro El cerro de Moyawea al fondo Pasando el arroyo Bueno mis amigos, aquí estamos en el famoso Naranjito de aquí del Quiriego Mucha gente no lo conocen, pero como nosotros ya somos de aquí, de este municipio Pues conocemos perfectamente todos estos lugares, hermanos Que chulada, que chulada Ah, van a visitar a gente, ahí están, ahora vemos que palera hermosa El Naranjito de el Quiriego Más adelante está el cajón, pero allá está más lejos Y como llovió para acá, para estos rumbos No vamos a ir para no peligrar mucho Aquí está una trocona La chevroletona no quiere salir Ahí va saliendo mi raza Aquí estamos en el naranjito Se salió por fin Eso mi amigo Ahí estamos muy bien Que chulada amigos Aquí en el naranjito de Diego Acá vamos a quedarnos Aquí Acá la Lili va caminando Y yo también caminando No me voy a caer Viendo estas hermosas tomas De aquí del arroyo del Quiriego Acá al fondo se ve Un puente A ver si esto es un puente Sí Ok Ahí está mi raza la peña Aquí en el arroyo del naranjito Acá estamos la familia reposando un ratito Para proceder a comer un bocadillo Se ven todos Ahí en el arroyo del naranjito Ahí en el fondo está en la cascadita Vamos a la hora de mover el bigote Vamos a la hora de la degustación Para variar Prepararon Y también unos aguachiles Unos aguachiles Unos aguachiles que nomás va a faltar adicionarlos Con un poco de tomato Le falta un poquito de color no compadre Un poquito de pepino y de chile serrano para que agarra el color verde ¿Cómo quedó? Eso Acá está Mira un compañero también Fernando Y compa Fer Ya tiene su canal Ahí está Sí Aquí está Panchito también Va a probar Va a probar Los camaroncitos Bravo Este sí es mi ídolo Acá de prueba los Panchitos La hora de mover el bigote La hora del avión Muy bien Que rico ¿Cómo está? Muy bueno Maestra ¿Cómo se ve? Está en el otro vano Huele y se ve delicioso Huele y se ve delicioso Ah eso es bueno compadre ¿Vas por la segunda no compadre? Voy a repetir compadre Eso es todo compadre Vamos por la segunda Vamos acá ¿Cómo quedó compadre? Al cien ¿Y qué le quieres decir a la gente? Denle like y suscribanse Y la campanita mi amigo ¡Eso! Y aquí con el contacto de la naturaleza El cabale Un saludo Una cumpleaños En principio Zene Y la campanita Y la campanita No La campanita C Hasan Mirenlo mi raza, agarramos el mero arroyo, que tal, vamos a salir a otro balneario que se llama La Caterita, aquí vamos por el camino del arroyal, mi raza haciendo tu libro aquí con una mano, viene el video un poco zangoloteado, pues, que nos dispensen, pero, jeje. Es 4x4, campo traviesa aquí, ay, va el arroyazo. Bueno, podíamos ir de aquí del Quiriego sin que vieran el otro balneario que existe aquí cerca, luego abajito del Quiriego, se llama La Caterita, mis amigos, ya muchos los han visto por ahí en algunos videos, es esta locación que está aquí, ya está un poco noche, pero no podíamos dejar de pasar este videíto también de este otro balneario, de este otro lugar donde, también acude la gente a bañarse, y a pasar el fin de semana, ahí está, miren mi raza, la Caterita, el Quiriego, mi raza, aquí está. Vamos a pasar el arroyo, es las tarjetitas, hace un poco noche, pero como nosotros ya conocemos aquí el terreno, pues, nos animamos a pasar, si no, pues, ni se animen, mirrase, pueden agarrar algún hueco, algún cubado o algo, mal parado y pueden quedarse estancado, mirrase. Este rollo ha venido bien crecido y se ha llevado la verdad a gente que ha estado así como ellos aquí a la orilla y se han desaparecido mi raza, han desaparecido de repente, se viene la bola de agua de acá de este lado y cuando menos te lo esperas te arrastra la corriente y te lleva, ha pasado que se ha llevado a gente y las ha arrastrado y las ha desaparecido. Ahí está mi raza, el paso de la tarjeita. Bueno mis amigos vamos a despedir el video desde aquí, desde Naranjito, desde El Quiriego mi raza, le vamos a recomendar que siempre el lugar que visiten lo dejen limpio o de perdida que lo dejen como estaba mi raza, no vamos a pedir que traigan jornales para que limpien, pero que la naturaleza se mantenga como está mis señores. Así que desde aquí de El Quiriego nos despedimos mi raza, hasta luego. Bueno mis amigos se despide El Panadero Viajero deseando que les haya gustado mis videos y que es bien fácil suscribirse, solo busca el logotipo de YouTube, da click y en ese momento entrarás a una página donde estarás y pondrás Panadero Viajero. En ese momento te aparecerán todos mis videos y aplastarás donde dice suscribirse con letras rojas, en ese momento estás suscrito. Y es todo mis amigos, tan fácil así y activarás las campanitas también para que te lleguen todos mis videos en el preciso momento que se suben en la plataforma. Muchas gracias y adiós.